nada más como nos quedó la parcela completamente helada ahorita en este temporada bueno en este tiempo es para que todavía estuviera verde mediados de octubre y ya se encuentra así la parcela completamente seca qué tal amigos bienvenidos sean quédense con este vídeo pues aquí andamos amigos nuevamente viendo cómo va la evolución de la seca que nos trajo la helada bienvenidos sean amigos gracias por darle clic a este vídeo por ahí les voy a mostrar el avance de la secazón cómo va aquí en el cultivo de maíz de este 2024 comenzamos prácticamente ya no le faltaba mucho ya le faltaba poco para qué tuviera su 100% de secado este este maíz yo normalmente lo siempre por ahí por este por el mes de finales de abril principios de mayo este maíz fue sembrado en el 14 de mayo del presente año y este pues le faltaba realmente le faltaba todo este mes todo este mes de que no helara ya la lluvia si no quería llover pues ya prácticamente ya con el jugo con el jugo de la caña de aquí con este jugo que tiene aquí adentro en la caña esté llena el grano y realmente ya lluvia no le faltaba pero si la helada que no lo precipitara al secado y qué es lo que hace la helada o en qué le perjudica ahorita al maíz pues aquí una una breve explicación miren este por ejemplo este este ya está este seco por naturaleza por tiempo este ya no le hace absolutamente nada miren este es un secado y un llenado de maíz al 100% este caiga lo que caiga ahorita solamente la humedad le puede perjudicar pero ya la helada no le hace nada por qué porque tiene un llenado ya del 100% el grano está muy macizo miren ahí se ve el maíz secado por por temporal por este por tiempo que ya es un tiempo miren estos ya son secos por temporal ya que ya muere la planta porque ya está su producción ahora esta miren esta todavía la mazorca está de punta hacia arriba y debe de estar como esta ya hacia abajo hacia abajo ya colgando así cuando ya está colgando así la mazorca es que ya está lista para la cosecha así ya estando así colgando esta esta ya no tiene fuerza para arriba miren ya se desprendió bueno no se ha desprendido de acá de la planta pero ya no tiene fuerza de sostenerse hacia arriba sino que ya sola cuelga entonces cuando nosotros decimos cuando ya está colgando mazorca realmente ya el cultivo ya está y vean esta no pues estas tienen bastante fuerza todavía aquí miren y qué es lo que hace la lada o en qué lo perjudica el maíz porque pues han de decir no pues ya la mazorca se ve buena ya está grande y si efectivamente la mazorca ya está buena ya está grande pero como todavía estaba en pleno proceso de secado todavía el grano está tierno no muy tierno pero si todavía no está macizo al 100% al no estar macizo al 100% lo que hace la caña por ejemplo esta ahorita por ejemplo esta todavía está verde estoy esperando que no la baje mucho y por qué la baja porque si se muere esta en lugar de que la caña nutra al maíz es viceversa el grano el jugo que tiene el grano lo regresa hacia la caña y por eso es que los granos se chupan se hacen este sin harina ya se quedan sin harina cuando uno lo desgrana o lo pone este a recoger el cultivo este está está el grano chupado por qué porque ya regresó en lugar de que la caña le nutra al elote el elote nutre a la caña hace el el círculo al revés por decir así por decir así hace este círculo así viceversa el maíz el elote nutre a la caña y debería de ser que la caña nutrir al al elote eso es en lo que lo afecta a la helada así me hubiera dado gusto que esta que esta tuviera el secado así como esta miren nada más este tiene un secado del 100% y natural miren hasta dónde está el grano y ya está bien masisísimo este ya no le hace nada al hielo ya este ya está está seco por por este por naturaleza por por vida propia del maíz que ya ya llegó a su ciclo final obviamente también no 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 este no me acongojo mucho o demasiado porque este pues realmente le faltaba poquito ya como les vuelvo a comentar por ahí les dije en el otro vídeo del 100% vamos a tener un 70% y pues eso ya es ganancia no hay pérdida total o sea realmente no hay pérdida como tal miren aquí vamos a ver este miren miren aquí está miren ya no llenó para acá se quedó acá miren este está tierno miren miren aquí le sale el jugo todavía ahí si se puede ver miren le sale jugo todavía el maíz miren este grano miren le sale jugo miren entonces este le falta secado pero pues la caña está verde mientras la caña esté verde le están lo están nutriendo todavía y eso es lo que me reconforta ahorita y espero que no baje mucho porque pues ya la hoja prácticamente esta ya está muerta miren esta ya ya esta ya no tiene solución ya de aquí no va a absorber ningún nutriente ni nada ni va a ser fotosíntesis ni nada ya ahorita está encargada la caña ya nada más si la caña llega a secarse antes de lo debido adiós cultivo lo que sí más me pudo fue mi frijol venía muy bien y vean cómo lo mató lo acabó miren este ya no llenó esperemos los de acá abajo si si este si empiecen a a madurar y ya no ahorita este hay buenos indicios porque ya no ha caído hielo ya se ha estado nublando el cielo otra vez entonces este pues estos estos vainitas de aquí abajo yo creo que sí se van a sí se van a lograr pues ya pues toda la producción que llevaba para arriba ya no pero acá abajo sí miren cómo se ve completamente secado y cuando es un secado por temporal agarra este color este miren empieza a agarrar este color cuando es secado natural así color beige color marrón así y ahorita está está entre color verde y seco miren es un color verde oscuro y esto que quiere decir pues que fue secado verde aquí vemos de la otra orilla cómo se ve aquí como fue la parte más más alta de acá de la de la parte de arriba todavía se ve un poco verde miren así debe de ir debería de ir todo ahorita como este esta parte de acá arriba miren como es la orilla de más arriba no le bajó tanto el hielo aparte que hay árboles acá y le quito un poco vamos aquí si va a tener su secado normal miren aquí si este si va siguiendo verde miren como este que todavía está en jilote creen que este va a dar no pues este ya no dio nada miren este le falta por llenar ya yo no creo que llene también o sea así nos pegó por acá la helada amigos no nos queda más que esperar a ver qué nos deja la naturaleza temporal aquí seguimos vamos a seguir actualizándolo a ver cómo va evolucionando a ver qué tanto va a rendir y cuánto va a ser la pérdida ahí les estoy subiendo otro videíto hasta la próxima amigos fuerte abrazo saludos